del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, te agradecemos por el don de este tiempo, de este curso, de esta posibilidad que nos regalas para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Te suplicamos, Padre, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, por la sangre preciosa de Jesús y sus gloriosas llagas, en el nombre de Jesús, te suplicamos la gracia y el don del Espíritu Santo para este encuentro. Concédenos sobre todo ser guiados por él para entender lo que más te agrada a ti y para realizarlo con generosidad. Te lo pedimos diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que el don de tu gracia selle en el bien, en la verdad y en la luz toda esta transmisión, en los equipos, las ondas, todas las personas que estamos aquí conectadas, para que se haga en todo y siempre tu voluntad. Líbranos del maligno por la sangre de tu Hijo Jesús, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues lo primero que tengo que hacer, creo, es saludarles como se debe. Yo soy Israel del Niño Jesús, soy un sacerdote y religioso, soy un monje de la comunidad de los siervos de la Reina de la Paz. Les hablo desde el Perú, desde Lima, Perú. Y pues lo que yo más quisiera en este curso, al que bondadosamente me han invitado a dar, pues que todos nosotros juntos aprendamos los caminos de Dios para seguirlos con generosidad, ¿no? Aprendamos a distinguir lo que a Dios le agrada y a cumplirlo con generosidad. Creo que esa debe ser la finalidad, ¿no? Pues yo tengo 29 años como religioso, 25 de los cuales como sacerdote pertenezco a una pequeña comunidad monástica que somos los siervos de la Reina de la Paz. Nosotros vivimos la espiritualidad de María Santísima, Reina de la Paz. Y poquito a poco, pues, en lo que a mí respecta he podido aprender estos caminos misteriosos por los que Dios cada día nos va a llevar. Quiero aclarar que con toda seguridad no me siento un experto en este tema, sino que gracias a los cursos yo voy aprendiendo también, ¿no? Y yo agradezco esta oportunidad porque me sirve para aprender, para fortalecer ciertas cosas que en todo caso vamos a compartir, ¿ya? Bueno, vamos a tener Dios mediante, Dios mediante unos 14 encuentros hasta fin de año, los martes. Bueno, hora peruana es 18 horas, hora de México me parece que es 17 horas, ¿no? Y vamos a tener estos encuentros de hora y media. Voy a tratar de exponer el tema de cada encuentro, pues, en una hora y algo, una hora y diez quizá. Y luego el resto del tiempo, pues, lo dedicamos a conversar si es que hay algunas inquietudes, preguntas, consultas, cosas referidas, por supuesto, al tema que se ha tratado. Quiero hablarles un poquito acerca del camino que hemos diseñado en este curso. Vamos a tener cinco partes de este curso. La primera parte es referida a las premisas del discernimiento espiritual, ¿no? He titulado esa primera parte como claves para el discernimiento espiritual. Es como tener los fundamentos, tener los marcos, diríamos, de discernimiento espiritual. Vamos a ver diversos temas allí. La segunda parte, luego de haber visto las claves fundamentales del discernimiento, la segunda parte está dirigida al discernimiento de las actitudes interiores, del mundo interior, mejor dicho, ¿no? El discernimiento del mundo interior, que es un tema bastante, ¿verdad? Bastante apasionante y también complejo. Pero por lo menos vamos a dar algunas pautas de un discernimiento correcto según el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, es el discernimiento de la vida interior la segunda parte. La tercera está dedicada al discernimiento de la fe. El discernimiento de la fe verdadera, ¿no? Vamos a ver allí lo que significa el sentido de la fe, ¿no? Llamado sensus fidei. Y vamos a ver cosas muy interesantes para tener, diríamos, fundamentos para que en algún momento de la vida y de la fe podamos proceder con rectitud y con seguridad ante ciertas cosas que podrían presentarse en nuestra vida y que de hecho se están presentando en la sociedad, en la iglesia. En la cuarta parte vamos a ver el discernimiento del camino de vida. Se trata aquí de ayudar a discernir la conducta y las opciones personales. ¿no? Aquí cabe el discernimiento moral, el discernimiento de realidades espirituales, por ejemplo, un carisma, una revelación privada, el discernimiento de la vocación, ¿no? El discernimiento de la obediencia a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Son temas fundamentales. Y en la quinta parte del curso, la última parte, vamos a tratar el tema del discernimiento en el tiempo actual. O sea, más que todo, la quinta parte va a ser un ejercicio para discernir. O sea, si la primera fue una introducción, segunda, tercera y cuarta fue discernimiento de ciertas realidades de la vida, la quinta parte va a ser un ejercicio de discernimiento, diríamos, ¿no? Una vez que ya hemos adquirido todas las claves, queremos hacer un ejercicio de discernimiento del tiempo actual, ¿no? Y vaya que es un ejercicio fundamental y necesario, muy necesario. Es eso lo que vamos a tener en el curso y con esa parte quinta terminaremos el curso. Dios mediante. Bueno, entonces, manos a la obra. Vamos a empezar ahora con la primera parte del curso que se titula Claves para el discernimiento espiritual. O sea, premisas fundamentales que hay que tener en cuenta. A ver, vamos un poquito aterrizando, ¿no? Porque de repente hay algunas personas que parten de cero. Vamos a tratar de ser muy claritos, ¿no? Para los que de repente no tienen ningún conocimiento previo sobre temas de teología espiritual, ¿no? Yo puedo entender que hay mucha gente que no conoce del tema. Entonces, vamos a tratar de ayudarnos, ¿ya? En primer lugar, nosotros, los seres humanos bautizados, aquí nos ubicamos ya como creyentes o bautizados, hijos de la iglesia, hijos de Dios, necesitamos discernir ¿por qué? porque los caminos de Dios no son evidentes muchas veces, no son evidentes, están como, como diríamos, ocultos en medio de realidades humanas. Y entonces necesitamos nosotros identificar, distinguir, reconocer las buenas de Dios. Por eso me parece un tema clave este curso, ¿no? la verdad yo hace como, no sé si cinco o seis años comencé a pensar en un curso como este. Bueno, dije, bueno, será cuando el Señor lo quiera, ¿no? Y ahora se ha dado la oportunidad porque todos necesitamos saber distinto. Primer punto, ¿por qué es necesario discernir? Para esto hay que aclarar qué significa la palabra discernir. Discernir es un vocablo que viene del latín, ¿no? Significa identificar, reconocer. también significa separar, identificar, reconocer, separar. Discierne quien identifica correctamente, quien reconoce correctamente lo que viene en este caso o lo que no viene de Dios, porque en eso estamos. Vamos a discernir espiritualmente lo que viene o lo que no viene de Dios. en la vida espiritual nosotros necesitamos aprender a discernir. Y creo que aquí va el gran objetivo de este curso, ¿no? Que empecemos a ejercer discernimiento una vez que aprendemos algunos principios del discernimiento. Necesitamos aprender a discernir, puesto que nos movemos entre realidades que no vemos con los ojos de la carne. Las realidades del Espíritu, cuando hable yo del Espíritu, estoy refiriéndome al Espíritu Santo, por si acaso, las realidades del Espíritu son misteriosas. ¿Qué cosa quiere decir misteriosas? Hay que aclarar también ese término porque a veces no se entiende. Cuando yo digo misteriosas, que algo es misterioso, no estoy diciendo que es una película de susto, de espanto, de terror, no. estoy diciendo que misterioso es algo de lo que conocemos solo un punto o dos o tres, pero nada más. Misterioso es algo conocido solo en una pequeña parte, pero que queda oculto a nuestra mente, a nuestros sentidos en su mayor parte. Entonces, las realidades del espíritu son misteriosas. ¿Por qué? Porque conocemos algo de esas realidades, pero definitivamente no conocemos ni la mitad. Entonces, estas realidades misteriosas del espíritu exigen de nosotros prudencia, también audacia y sagacidad. Prudencia porque al ser realidades misteriosas, tenemos que ir con cuidado porque podríamos confundirlas. Podríamos tomar como realidades misteriosas del espíritu las realidades que no son del espíritu. Y entonces podríamos tener allí un problema, una desviación. Pero también son realidades que implican audacia, sagacidad. ¿Por qué? Porque una persona debe ser audaz, debe ser sagaz para aventurarse en la búsqueda de la voluntad de Dios. no. Ahora, nosotros discernimos porque queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos saber la huella de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, si nuestras decisiones corresponden a la voluntad de Dios, si nuestros estados interiores corresponden a la acción del Espíritu santo o no, si nuestros pensamientos y deseos están en consonancia con el querer de Dios, es necesario saber, por lo menos una persona que ora necesita discernir. Una persona que realmente hace oración necesita sí o sí discernir. Quizá una persona que no ore, pues, no le va a interesar mucho el tema, pero los que sí quieren hacer oración seriamente necesitan discernir. ¿Por qué? Porque se van a ver expuestos a una serie de realidades que tienen que distinguir. Necesitamos prudencia. El cardenal Suenens decía lo siguiente, la prudencia aspira a ir hasta el fondo de las cosas, aspira a sopesar bien el valor de los signos y de los testigos. Por eso es necesario distinguir la prudencia humana de la prudencia sobrenatural. Existen dos tipos de prudencia, prudencia humana y prudencia sobrenatural. Definitivamente lo que viene de Dios es la prudencia sobrenatural. Por lo general, la prudencia humana se inclina a lo más seguro. Pero la prudencia sobrenatural pues no teme reconocer una acción audaz de Dios en su iglesia. Humanamente hablando, uno aparece como prudente porque escoge lo seguro. Entonces, si te proponen ir a la china de misionero y también te proponen ser catequista en la parroquia que está a dos cuadras de tu casa, probablemente si tú te dejas llevar por la prudencia humana dirás soy catequista a dos cuadras de mi casa. La prudencia humana nos guía según la seguridad. Es más seguro dar un servicio aquí a dos cuadras de mi casa que irme hasta la china y de repente no sé si volveré de repente por ahí me matan porque hay persecución no lo sé. Bueno, la prudencia humana seguía por la seguridad. El discernimiento de espíritus como lo llamaba San Ignacio de Loyola es el conocimiento íntimo de la acción divina en el corazón del hombre. El discernimiento de espíritus entonces es un carisma del espíritu santo. El discernir espíritus es un carisma. Es una gracia que Dios concede, que Dios regala a varios de sus hijos. Seguramente no a todos, pero sí a varios de sus hijos. Pero ojo, el discernimiento de espíritus a la vez que es un carisma puede ser también el fruto de la caridad y de la oración. En otras palabras, hay personas que tienen discernimiento de espíritus porque les ha sido concedido por Dios como regalo. ¿Ya? Pero hay otras personas que tienen discernimiento de espíritus porque se le ha dado como fruto del ejercicio de la caridad y de la oración. En este curso probablemente muchas personas si es que se aplican bien a este conocimiento, si es que tratan de recibirlo con un corazón amplio y tratan de ponerlo en práctica probablemente podrían alcanzar a tener este discernimiento de espíritus como fruto de la caridad y de la oración. Pero es también verdad que de repente algunos ya de entrada tienen este carisma y puede que lo confirmen durante este curso. Pero tanto para quien tiene el discernimiento de espíritus como carisma como para quien tiene el discernimiento de espíritus como fruto de una caridad y de la oración intensa para ambos les podría servir este curso. El discernimiento de espíritus es necesario para quien ora. Es también necesario para un educador. Si tú eres educador a cualquier nivel necesitas discernir espíritus. Pero también para un padre de familia, para una madre de familia, es necesario discernir espíritus, porque tú tienes a cargo personas, tus hijos, ¿no? Por supuesto que es necesario este tema para un director espiritual, para alguien que guía o para alguien que anima o que es líder en un grupo de fe, en un grupo de oración. por supuesto que es necesario para un catequista, claro que sí, para un predicador, para un confesor, para una persona consagrada a Dios, por supuesto que le es necesario el discernimiento de espíritus. El discernimiento como carisma o como fruto de la caridad no es fácil. Supone una fuerte y seria vida espiritual. No es un método mágico para descubrir los caminos de Dios. A veces algunas personas piensan eso. Entonces van donde un sacerdote, donde una religiosa y le dicen hermano, padre, hermana, madrecita, usted tiene el discernimiento. A ver, yo tengo este problema, dígame, dígame, consulte, con su bola mágica y dígame la palabra adecuada, dígame, qué cosa voy a hacer, a ver, a ver, como si el padre espiritual o la madre espiritual fuese, no sé, un adivino, no, no sé, uno que lee las mentes, que tiene un aparato para decir sin equivoco qué cosa es de Dios y qué cosa es de Dios. Cuidado, no se engañen. Así no funciona el discernimiento de espíritus implica una vida de oración seria. O sea, que tú no sólo reces cuando tienes un problema o cuando te han pedido que reces, o cuando estás obligado a rezar, sino que tú tengas un estilo de vida de oración, o sea, que tú de verdad te hayas implicado en orar, ¿no? Te hayas implicado en esto. No es un método mágico entonces para descubrir los caminos de Dios, no es una adivinanza, no, dígame padre, ¿qué hago? ¿me caso o no me caso? Bueno, yo te diré ora y ten en cuenta estos aspectos y luego que te pongas en un camino de oración y consideres estos aspectos y que alguien te guíe en dirección espiritual, seguramente obtendrás qué es lo que Dios quiere para ti. Pero no es una adivinanza, no es un acertijo. A ver, padre, dígame la palabra mágica. No, hay muchos que van así, pero así no es la vida espiritual. Ahora, demos un pasito más. Ya hemos visto pues por qué es necesario discernir. Veamos ahora los criterios básicos básicos del discernimiento. En primer lugar, este es un criterio fundamental, aunque no sea fácil su aplicación, es un criterio fundamental. Es el siguiente, Dios es un Dios de luz y de paz. Ya, Dios es un Dios de luz y de paz. Este es un primer criterio. Y por lo general, por eso mismo, las manifestaciones de Dios van a ir acompañadas de claridad, orden y paz. Ojo con eso, claridad, orden y paz. Podríamos ya de entrada ir diciendo que cuando algún hecho de la vida no está rodeado de claridad, de orden y de paz, podríamos decir que no corresponde a la voluntad de Dios. No corresponde. Habrá que tener mucho cuidado. Leo una citación de la primera de Corintios 14.33. Primera de Corintios 14.33. Dice así, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. entonces, si tomamos esta afirmación de San Pablo en la primera de Corintios 14.33, ya nos damos cuenta que aquí hay un margen muy interesante. Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. y entonces él viene con claridad, con orden. Ojo con esto, Dios es un Dios de orden. No hace chapuzas por allí, no hace chapuzas por allí. No es que te combina oración con cosas de la nueva era, con piedritas de cuarzo y luego la colita de no sé qué, la patita de no sé qué y la velita color fucsia y el número 35, ¿no? A las 3 de la mañana en un lugar lleno de energía, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Así, de sopetón te digo, eso no es de Dios. Así, así de fácil. No, que es que yo conozco una señora de oración pero que me ha dicho que ella va a orar por mí pero es en un cuarto oscuro donde hay que entrar, ¿no? A ese cuarto oscuro y ella hace unas invocaciones pero sí, tiene una imagen de la virgencita muy linda, muy linda pero luego es un cuarto oscuro hace unas invocaciones raras que no son las oraciones católicas y tiene imágenes también raras y me ha dicho que me pase no sé qué hierbita y cuidado, Dios es un Dios de orden, de claridad y de paz. No es así la acción de Dios. Pero es que a mí se me reveló un ángel ayer a las dos de la mañana me despertó y me dijo que yo tenía que ir al cerro que está cerca de mi casa y ir hasta la cima y entonces prender cuatro velas y luego invocar a una energía y a un ángel que no lo conozco mucho la verdad pero me dijo que por ahí empezaba mi curación y mi sanidad. Cuidado. Eso es cualquier cosa menos una acción divina. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Dios es un Dios de claridad, de orden y de paz. Ahora, es una paz la de Dios que proviene de la verdad y del espíritu. Es una paz que proviene de la verdad y del espíritu. No es una paz falsa porque existe, cuidado con esto, existe una falsa paz que por supuesto que la trae el demonio. Vemos aquí Lucas 9.33 Lucas 9.33 San Pedro está con Juan y Santiago en el monte de la transfiguración y está pues lleno de alegría porque está viendo a Jesús, a Moisés y Elías que están transfigurados, llenos de gloria y dice Maestro qué bueno es estar aquí. Podríamos hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. A ver, Pedro está emocionado, por supuesto que sí y está emocionado porque está viendo al Maestro, a Jesucristo lleno de gloria. Está viéndolo lleno de gloria, lleno de majestad. Está viéndolo glorioso. está viendo a su Maestro lleno de la gloria de Dios. Entonces, está lleno de gozo y él quiere de alguna manera que ese gozo es una manera de paz perdure en él y perdure en sus amigos. La paz tiene muchas veces el rostro del gozo de la alegría. Entonces, las cosas de Dios causan alegría. Las cosas que no son de Dios podríamos decir que no causan alegría. Pedro está lleno de alegría. Por eso dice, hay que quedarnos aquí, Maestro. Construimos tres chocitas y aquí nos quedamos. Ahora, la paz de Dios no es una que proviene de la mentira. No proviene de la mentira. Proviene de la verdad. No viene de una solución que pueda satisfacer nuestra carne mortal. la paz de Dios. Perdón. La paz de Dios. Perdón, fraile, discúlpeme que lo interrumpa, pero les pedimos hermanitos que mantengan los micrófonos cerrados. Por favor, hermana Dora está abriendo su micrófono. Por favor, manténgalo cerrado. Por favor, gracias. Si no tenemos que sacarla de la sala de Zoom, por favor, manténgalo cerrado. Gracias. Perdón, fraile. Cómo no. Sigamos. La paz de Dios no proviene de la mentira, decía. No es una solución que pueda satisfacer la carne humana. No es la paz que se consigue traicionando los principios morales, los ideales de fe. La paz de Dios no viene de una transacción con el mundo. Ojo con esto, porque hay personas que dicen, bueno, ya tengo paz porque pues les he dicho a mi grupo que no es necesario confesarse. Entonces ya tenemos paz y entonces pues ya, cuidado, no se puede transar sobre algún tema de fe para obtener paz. En todo caso, esa paz no es de Dios. Ahora, como les decía, existe una falsa paz que es la que gozan los que viven en pecado mortal. Hay que tener en cuenta esto. San Ignacio de Loyola ya nos prevenía de esto, porque decía que los empecatados, o sea, los que están llenos de pecado mortal, viven en una paz, pero que es falsa. Y entonces, con ellos, el Espíritu Santo ya no va a actuar poniéndoles paz. No, al contrario, con ellos el Espíritu Santo les va a poner aguijón. ¿Y por qué aguijón? Para que despierten de ese adormecimiento en el que le han ubicado sus pecados mortales. Entonces, ojo con eso, la falsa paz, sobre todo, se introduce en la vida de las personas que están en pecado mortal constantemente. Entonces, a esas personas les conviene un buen aguijón de parte de Dios. Ahora, me permito hacer una aplicación de esto. También puede ser que la falsa paz la posean las personas llenas de mediocridad espiritual. Cuando una persona está llena de mediocridad espiritual, yo creo que también necesita un aguijón. porque de lo contrario, no podría desperezarse, no podría sacudirse de esa falsa paz. Pienso que necesitaría un fuerte aguijón que le robe la paz producto del pecado mortal o producto de la mediocridad en la que está metido, la tibieza espiritual. Bueno, ahora vamos al segundo principio. El primer principio es Dios es un Dios de luz y de paz. Vamos al segundo principio fundamental del discernimiento que es este. El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Siempre. El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros podríamos pensar que algo viene de Dios cuando se está yendo en contra de la proclamación del misterio de Cristo. Si esto es así, si no se proclama el misterio de Cristo, pues entonces podríamos concluir que esa inspiración, esa idea, esa emoción interior no viene de Dios. Todo lo que viene del Espíritu de Dios está en consonancia con Jesucristo y apunta a glorificar a Jesucristo, a que se le ame más, a que se le ame mejor, a que se le siga mejor, a que se recuerde en sus palabras. Por ejemplo, Padre, ¿será de Dios que yo acepte un trabajo en el que me están obligando a trabajar también los domingos y también en Navidad y también en Semana Santa y también es una empresa que no respeta los feriados religiosos, se va de largo. ¿Usted cree que eso será de Dios? Bueno, ya creo que tiene mi respuesta. Si no glorifica a Dios esa inspiración, esa emoción, esa idea, no creo que sea de Dios. si te está quitando amor a Jesucristo porque ya no vas a poder rezar, porque ya no vas a poder participar de la Eucaristía, mira, yo creo que eso no es lo más conveniente y no viene de Dios. Por tanto, todo lo de Dios glorifica a Jesús. Todo lo de Dios glorifica a Jesús. Vamos a ver un texto de San Juan, Juan 16. Vamos a ver Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Dice así, cuando ven el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Bueno, entonces, aquí Jesús está hablando de que el Espíritu y la verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar hasta la verdad completa y no va a hablar por su cuenta, sino que va a hablar lo que oiga y va a explicar lo que ha de venir. Y dice en el versículo 14, Él me dará gloria. El Espíritu Santo va a dar gloria a Jesús. Es decir, va a mostrar a Jesús. Va a exaltar a Jesús. Podemos también aquí ver la primera de Corintios. Vayan apuntando estos textos. Primera de Corintios 12, 3. Primera de Corintios 12, 3. Fíjense qué interesante. Miren lo que dice. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús y nadie puede decir Jesús es el Señor sino movido por el Espíritu Santo. Aquí está resumido este criterio. O sea, no puede ser de Dios algo que va en contra de Jesús. ¿Entiendes? Y si es de Dios lo que ayuda a proclamar a Jesús como Señor. Todo lo que es proclamación de Jesucristo como el Señor y el Mesías viene de Dios. Lo que no proclama Jesús como Mesías no viene de Dios. Aquí una una un comentario ¿no? El espíritu carnal o sea el espíritu que no es de Dios sino que es nuestro es de nuestra humanidad tanto como el espíritu del mal del maligno se glorifican a sí mismos o sea buscan exaltarse ellos mismos a veces de modo sutil otras veces de modo evidente aquí por ejemplo están todas las ideologías humanistas pero que se cierran a Dios ¿no? Por ejemplo estamos hoy en un tiempo muy confuso y lleno de oscuridad en el que pululan ideologías que no glorifican a Cristo sino que glorifican al ser humano todas esas mentalidades que provienen por ejemplo de la nueva era en la que la persona es el centro y lo único que se busca es que la persona esté bien y que se olvidan por completo y por sistema de la gracia divina esas ideologías no vienen de Dios porque no glorifican a Jesús los falsos cultos cristianos que tienen ropaje cristiano pero que buscan otra cosa no son de Dios los ídolos no tan de moda no son de Dios no glorifican a Jesús porque no les importa su voluntad entonces ese es el segundo criterio básico de discernimiento el Espíritu Santo da gloria a Jesús vayamos al tercero el Espíritu de Dios jamás se contradice jamás los humanos nos contradecimos pero el Espíritu de Dios jamás nunca por ejemplo el Espíritu de Dios va a contradecir la palabra de Dios o sea estás durmiendo y te parece que has tenido una revelación a veces hay eso y no sé si te aparece Jesús la Virgen o un ángel o un santo de tu devoción y te dice tú ya no debes rezar porque tú has llegado a un nivel total de unión con Cristo por tanto tú ya no reces tú solo dedícate a otras cosas ¿no? pero qué raro porque en la palabra de Dios San Pablo dice a los cristianos oren sin cesar y la doctrina de los santos dice que quien ora se salva y quien no ora no se salva qué rara tu revelación será de Dios no lo creo está contradiciendo la palabra de Dios y también contradice el depósito espiritual de los santos o no sé se te da ahí una palabra supuestamente de Dios ¿no? una palabra de conocimiento y te dice pues que no sé que el Papa no es el Papa ¿no? eso está de moda ahora en algunos ambientes supuestamente católicos ¿no? el Papa no es el Papa es falso ha habido un fraude en la elección del Papa ¿no? y eso es lo que dicen algunos entonces te dice eso qué raro ¿no? porque Jesús dijo en su palabra en Mateo 16 que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia por tanto entonces Jesús se contradice porque por un lado dijo que no va a prevalecer el mal contra la iglesia y por otro lado qué raro ahora dices tú que te ha sido revelado que el Papa no es el Papa oye eso es contradictorio Santa Teresa de Ávila miren miren quién es creo que nadie aquí puede poner en duda la autoridad moral y espiritual de Santa Teresa de Ávila dijo lo siguiente atentos es de Dios aquella inspiración que va conforme a la Sagrada Escritura interesantes y apenas se aparta de ella yo creería firmemente que es del demonio ay 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 no lo ha dicho Fra Israel sino que lo ha dicho Santa Teresa de Ávila nada menos y sigue diciendo esta señal es para creer que la inspiración es del demonio que aunque todo el mundo me asegurase que es de Dios yo no lo creería o sea si es que contradice la Sagrada Escritura en este sentido pues habrá que estar atentos porque el mal espíritu a veces inventa revelaciones que nos llevan a una supuesta salvación sin convertirnos a Cristo y sin relación real con su iglesia falsos videntes lamentablemente abundan abundan más otro criterio fundamental de discernimiento vamos por el cuarto criterio si es de Dios produce frutos buenos Jesús nos dejó aquí un principio de oro para este discernimiento vamos a ver Mateo 7 apúntenlo hay que ser bíblicos porque si no nuestra espiritualidad se cae al suelo Mateo 7 16 al 20 Jesús nos exhorta a tener cuidado con los falsos profetas 16 al 20 y entonces dice por sus frutos los conocerán acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego así que por sus frutos los reconocerá eso es Mateo 7 del 16 al 20 entonces las buenas inspiraciones es decir las que vienen de Dios deben producir en nosotros los frutos del Espíritu de Dios y cuáles son esos frutos bueno igualmente vayamos a la Sagrada Escritura Gálatas 5 apuntarlo Gálatas 5 a ver dice así del 10 a perdón del un ratito y ya se me perdió por aquí ya del 22 al 23 5 22 23 dice el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad modestia dominio de sí contra tales cosas no hay ley ahí están estos frutos inequívocos del Espíritu de Dios amor alegría paz paciencia afabilidad bondad fidelidad modestia dominio de sí ahí está si una cosa es de Dios tendría que producir algo de estos frutos San Pablo también a veces se refiere de modo singular al fruto del Espíritu Santo para dar a entender un carácter afirmado no entonces a veces también San Pablo habla así no el fruto del Espíritu cuál es un carácter afirmado en el bien que vive la presencia del Espíritu en su corazón ahora cuáles son los frutos del maligno bueno también allí San Pablo nos responde no los frutos del maligno son lujuria inmoralidad libertinaje idolatría magia enemistades peleas rivalidades violencias egoísmos discordias chismes sectarismos disensiones envidias murmuraciones ebriedades comilonas orgías y todos los excesos de este es Gálatas 5 del 19 al 21 Gálatas 5 del 19 al 21 en conclusión si el fruto de una inspiración de una emoción interior disminuye nuestra fe viva en Jesucristo o produce una pérdida del entusiasmo por Jesucristo o la pérdida de amor por la iglesia entonces esa inspiración no viene de Dios así de fácil hermanos si esa idea si esa inspiración te podría decir incluso también si ese libro hace que tu fe viva en Jesús se pierda que que baje tu entusiasmo que baje tu alegría tu generosidad tu identidad con la iglesia pues entonces ese libro no es bueno ese teólogo no es bueno me acuerdo hace años pues yo fui de alguna manera formado espiritualmente por un gran sacerdote para mí es un santo ¿no? él falleció hace siete años padre Ignacio Muguiro Gil de Viedma él nos comentaba en algunos retiros que cuando leía algunos libros él sentía que se le iba helando el corazón y cuando sentía ese hielo ese frío de inmediato cerraba el libro y votaba el libro él era un gran teólogo moral confesor de mucha gente director espiritual de muchos tenía bastantes cargos de responsabilidad espiritual y nos comentaba así con mucha sencillez cuando un escrito causa en mí frío cuando no causa entusiasmo cuando no causa caridad simplemente lo tiro lo voto ese libro ese teólogo no no me sirven no son de Dios así de fácil aunque le hubiera costado un montón de dinero aquel libro pues bien algo parecido tendríamos que hacer nosotros si yo tengo pues no sé mi mi escritor favorito que que en vez de colaborar con mi entusiasmo en la fe me lo está bajando pues no conviene no conviene no es muy bueno entonces nos sirva este criterio seguimos es el quinto criterio de discernimiento perdón un momentito gracias eso es bueno el quinto criterio de discernimiento si es de Dios edifica a la iglesia muy importante también si es de Dios edifica a la iglesia la acción del Espíritu de Dios siempre edifica la iglesia busca su progreso su santidad lo que va en contra del amor fraterno no de la comunión en la iglesia no es de Dios hemos visto que las enemistades las divisiones las murmuraciones los escándalos los rencores son obras de la carne el resentimiento es obra de la carne San Pablo nos advierte desde el momento en que hay envidias y discordias entre ustedes no es que aún son carnales y viven al modo humano interesante esto que bonito cuando en un grupo de oración cada uno se esfuerza para que estas cosas no se den hablo de murmuraciones divisiones enemistades rencores resentimientos chismes que bonito cuando cada uno se esfuerza para que eso no se dé en el grupo de oración en la parroquia en la comunidad porque son obras de la carne y indican que la gente está viviendo a nivel humano nada más en cuanto a caridad fraterna seguramente no siempre vamos a poder ponernos de acuerdo fácilmente hay temas en los cuales probablemente esto es muy difícil pero siempre es posible crecer en caridad en comprensión siempre siempre es posible crecer en caridad en comprensión en mutuo respeto siempre es posible la reconciliación con los hermanos siempre es posible esto entonces ahí están estos criterios de discernimiento espiritual ¿ya? pasamos a otro punto más que todavía podemos desarrollarlo hoy la objetividad y la subjetividad en el discernimiento lo objetivo y lo subjetivo en el discernimiento es importante también aclarar este temita porque luego vamos a ver con el con el camino que vamos a hacer en este curso que este criterio también nos va a ayudar bastante cuando hablamos de objetividad y subjetividad en el proceso del discernimiento espiritual estamos hablando de dos nociones elementales para distinguir cosas con nitidez ¿no? lo objetivo ¿qué es lo objetivo? lo objetivo es lo referido a las existencias fuera de nosotros objetos edificaciones personas animales existen o subsisten al margen de nosotros al margen de si las vemos o no allí están yo veo una piedra y esa piedra está allí fuera de mí es de tal color podría de repente también calcular su peso más o menos sus dimensiones es una piedra lo objetivo es esa existencia ahora ¿qué es lo subjetivo? ¿qué entendemos por subjetivo cuando hablamos de este tema? lo subjetivo es lo referido al mundo interior nuestro o sea nuestras emociones nuestras sensaciones nuestras opiniones nuestra percepción nuestros sentimientos etcétera entonces yo veo esa piedra y probablemente pienso que fea piedra no me gusta entonces eso ya es una percepción mía es una opinión o probablemente veo la piedra y me hace recordar ciertas cosas de mi vida ¿no? me provoca una emoción o una sensación es una piedra muy áspera no sé me da nervios verla ya está eso es mi ámbito subjetivo como yo percibo esa piedra de la observación o el contacto con las existencias fuera de nosotros van a nacer de hecho ideas y percepciones lo subjetivo es el resultado de cómo vemos las existencias fuera de fuera de nosotros ¿no? nos causa atracción repulsa simpatía antipatía miedo alegría ilusión indiferencia etcétera ahora para discernir espiritualmente necesitamos distinguir a tiempo el aspecto objetivo del aspecto subjetivo de las cosas y realidades tenemos que hacer un esfuerzo por distinguir por distinguir si no podemos distinguir estas dos realidades podríamos equivocar nuestros discernimientos y también podríamos equivocar el camino de fe y las opciones de vida o sea para discernir tienes que detenerte a examinar lo objetivo y lo subjetivo de la situación si tú los mezclas y no tienes el valor de distinguirlos te vas a equivocar y generalmente lo subjetivo nos gana generalmente sobre todo cuando una persona está muy pegada a sí misma le gana lo subjetivo bueno eso lo vamos a ver un poco más adelante estoy ya adelantando un puntito pero allí interviene pues nuestra libertad interior qué tan libre soy yo para poder distinguir lo objetivo de lo subjetivo por ejemplo a ver voy a tratar de dar un ejemplo este de repente ya yo soy un muchacho tengo tengo 17 años mi padre acaba de darme una fuerte reprensión con sus palabras me ha corregido fortísimamente porque no le ha gustado que sé yo que que yo use piercings ¿no? en la nariz en la lengua y en otra parte de mi cuerpo mi papá se ha vuelto furioso porque yo he llegado a la casa con ocho fierros en la cara y entonces este me ha gritado y entonces yo escuché sus palabras rabiosas y yo he pensado que mi padre es un intolerante es un anticuado es un cerrado en sus ideas es un dogmático católico ¿no me entiende? es anticuado es cerrado y me da una colera tal porque no entiende este tiempo y me parece que es un fundamentalista y entonces yo ahora lo que voy a hacer es escribir en las redes en contra de todos los fundamentalismos que representa mi padre interesante bueno hay una cosa objetiva que yo me he puesto 10 fierros en la cara tornillos fierros y demás cosas que me he perforado la piel la lengua las orejas para meterme esos fierros me he hecho operar me han hecho incisiones me han metido esos metales he pagado plata por eso me han convencido o me dejé convencer o es lo que se usa allí donde estudio y entonces me he alineado y he hecho todo eso tengo 17 años vivo con mi padre a mi padre no le gusta pero lo he hecho aunque sabía que no le iba a gustar yo si no distingo el objetivo de lo subjetivo yo voy a cometer 15 mil errores más el objetivo hijito es que tienes 17 años el objetivo es que tu padre te dijo que mientras estés con él en su casa tú debes seguir las normas de la casa que eres menor de edad y que nada bueno te va a traer ese tipo de cosas él te lo dijo el objetivo es que tú has desobedecido eso es el objetivo no pero es que es un anticuado no cuidado eso es lo subjetivo es tu percepción es tu emoción probablemente también sea tu ideología entonces si tú quieres de verdad enfrentar esto tienes que aceptar que objetivamente hablando tú has desobedecido y has sido contra una norma en tu casa seguramente tus amigos tienen padres que no dan normas es su vida pero en tu casa es distinto y eso es objetivo porque objetivamente hablando vives con tu padre tu padre te da dinero para que estudies te da alimento te da cobijo te da tu ropa porque no trabajas y entonces debes tú corresponder en justicia y en obediencia eso es el objetivo ¿ya? lo demás todos los calificativos que tú puedas decirle a tu padre por lo que te ha dicho es subjetivo por tanto creo yo que probablemente tu padre sea exaltado pero tienes que entender que tú has hecho algo que está objetivamente mal así de fácil entonces cuando uno quiere juzgar ciertas situaciones para decir qué cosa Dios quiere por dónde va la voluntad de Dios también tiene que tener el valor de detenerse para distinguir entre el objetivo y lo subjetivo de la situación ¿no? por ejemplo una señora casada ¿no? ve que su esposo entra a la casa después de un día de trabajo y pues entra le saluda pero le saluda un poco distraídamente sin cariño ni emoción ni nada y se va a su cuarto entonces ella ve esta situación ¿no? me ha saludado secamente sí está bien me saludó peor hubiera sido si entraba y no me saludaba ni me decía nada y se encerraba en su cuarto ¿no? pero me ha dolido lo que ha hecho ¿por qué estar así? hay un hecho objetivo un hecho subjetivo te ha dolido te ha sentido como no sé víctima de su indiferencia bueno ahí tendrás que ir con cuidado probablemente ha tenido un muy mal día probablemente le ha ido mal probablemente ha tenido un problema y entonces pues él está un poco desubicado ¿no? le ha ido mal en el trabajo quizá sea bueno que te acerques y trates de hablar y probablemente puedas entender mejor por qué tiene esa actitud no vayas a pensar mal subjetivamente de que ya no te quiere de que bueno no sé alguna cosa así podrías también ir con mucha prudencia para no malograr más una situación que puede ser ya de entrada un poco complicada ¿no? entonces qué importante es esta evaluación de lo objetivo y lo subjetivo ¿no? por ejemplo tú vas a la internet estás en un canal de youtube entras a un canal de youtube y te hablan una serie de cosas en contra no sé de la iglesia de los sacerdotes tal ya puede ser que de todo ese discurso que te están soltando haya 95 o 98% de frases de aseveraciones totalmente subjetivas llenas de emoción de sentimientos ¿no? pero nada más puede ser que solo hay uno o dos puntitos de objetividad a veces ¿cuánto daño hace el hecho de que una persona o un grupo o una institución carezca de objetividad ¿no? y se deje llevar por lo subjetivo para evaluar una cosa ahí caemos fácilmente en el ambiente y en el terreno de lo ideológico que es lo que está de moda hoy en día ¿no? entonces nos equivocamos nos dejamos llevar qué importante es tener esta distinción ¿no? y proceder con cuidado bien hasta aquí yo bueno ahora tenemos un tiempito si es que a ustedes les interesa para hacer quizá alguna pregunta